Bien marcado por Rodríguez, balón largo, ataca la búsqueda, busca el empate, se viene Gómez, aquí está Gómez, pelota abajo, a media Muñoz, Rengifo, gol, bandera, hay bandera, 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 todo anulado, todo invalidado a los 12 minutos del primer tiempo, aquí estaba el empate, era la igualdad con Rengifo que encontró una pelota en el área. Pero como con Aucé, no entiendo si la pelota prácticamente le cede el rival en una falla a Rengifo, que ha sido el que ha notado. A ver, la repetición, acá viene el centro de Gómez, es el rival que pierde la pelota. Otra vez, Abanel Zahir, Respedra, bien pegado a la banda Gómez, la mandó al área, aquí está Galicchio, llegó Galicchio, Galicchio, gol, Galicchio, gol. ¡Gol! Bandera, hay bandera, Julio. Otra vez, bandera, 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 bandera. No puede ser, no puede ser. A ver, vamos a ver. Acá anulado el tanto del piqueño John Galicchio ante esa gran pelota, ese gran balón. Va Vargas, sino en cara al colaborador de Joel Alcón en Oriente. Pero no está saliendo, pero está saliendo habilitado. Perfectamente habilitado. Perfectamente, ¿qué tiene? Perfectamente habilitado John Galicchio. Nuevamente. Entonces el partido tendría que ir 2 a 2. Pero el juez de línea...